Esto es por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra descudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tengas miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución.